¡Suscríbete! ...a los eventos del Fusion Fighting Championship y bueno es... ...digamos que para los fanáticos, ¿no? ...y para tu carrera es un paso importante. Sí, muy muy importante, este... ...ya que, este... ...quiero competir con los mejores 66. La FFC tiene muy buenos peleadores. La verdad que soy muy feliz de pertenecer a la FFC. Vicente, bueno, hay peleadores en tu categoría... ...con un nombre ya, este... ...ranqueado, un récord importante, ¿no? ...está, este... ...Bandenay, está, este... ...Zaraos, ¿no? Está el mismo campeón... ...el mexicano... ...Chávez, ¿no? Hay nombres con los que podrías topar, ¿no? ...en tu... en tu pelea, el mismo... ...Rudy Gavidia también, que baja... ...66, ¿no? De 70... ...tienen buenas emparejamientos para... ...para ti. Sí, este... ...hay muy buenos peleadores, ¿no? Con muy buen nivel... ...este... que vienen peleando seguido... ...este... ...entre los dos que tienen un... ...más nivel, ¿no? Este... ...y yo encantado de pelear contra ellos contra todos... ...en hacer este... ...hasta el final. ¿Qué opinas del FFC, del evento? ¿Qué te animó, no? A... ...pertenecer? Eh, bueno, este... ...es un evento grande, con... ...con grandes peleadores, ¿no? ...el principal evento es los peleadores, ¿no? ...me importa mucho... ...la categoría de 66 kilos... ...tienen muy buenos peleadores... ...a mí me conviene muchísimo eso... ...y el evento en sí es inmenso, ¿no? ...ehh... ...es un evento... ...mucha... ...muy grande... ...te conviertes, sin duda, pues, en un... ...aspirante al título, ¿no? ...de tu categoría, que es... ...me imagino tu objetivo... ...sí, de hecho que sí... ...eh... ...el primer objetivo es... ...266 kilos, los peleadores... ...segundo, si se da la oportunidad... ...de competir con un título... ...encantado, ¿no? ...de representar a FFC... ...y en el futuro, representar a... ...FFC con internacionales... ...genial, ¿no? ...encantado siempre Vicente Vargas... ...va a dar el 100% en la jaula... ...la finales, por cierto... ...tienes un récord importante... ...es un 7-1, ¿no? ...eh... ...con cuatro victorias por su misión... ...todas por guillotina... ...no, este... ...eso te hace un... ...eh... ...rival duro... ...en el suelo... ...creas que es tu arma... ...más importante... ...es una de las armas más importantes... ...comencé yo con la sumisión, ¿no? ...participé en varios campeonatos... ...de sumisión... ...este... ...me fue muy bien, ¿no? ...participé también... ...el campeonatos intermedio... ...de sumisión... ...el Anelo II... ...que competí... ...eh... ...gracias a mi profesor... ...en la Academia Camp... ...eh... ...conocí el Muay Thai... ...y ese es como que... ...hoy en día... ...mi mi base... ...en Muay Thai, ¿no? ...es muy fuerte... ...pero sigo... ...aprendiendo más, ¿no? ...estoy entrenando... ...este... ...boxeo con el profesor Dante Quiroz... ...Muay Thai con el profesor Omel... ...Yu Jitsu con el profesor Mario Kurra... ...entonces... ...es un peleador... ...porque considero que... ...evolución... ...sigo evolucionando... ...completo... ...así es, bueno... ...tienes... ...varios... ...buenos... ...profesores, ¿no? ...que te apoyan, ¿no? ...en distintas áreas, ¿no? ...para, bueno... ...el ansiado triunfo, ¿no? ...cuando entres a la jaula del FFC... ...algo más que tendrías que decirle... ...bueno, Vicente a tus fanáticos... ...a la gente que te sigue... ...no... ...aprovecha las cámaras ahí... ...para conversar con ellos... ...sí, bueno... ...a todos mis amigos... ...a toda la gente que me apoya... ...este... ...muchas gracias por... ...por estar pendientes de mí... ...y bueno... ...a toda la gente del FFC... ...que no me conoce... ...este... ...es un peleador que... ...en la jaula... ...da el 100%... ...siempre voy a dar espectáculo... ...con quien sea, no importa... ...este... ...con trayectorias en trayectorias... ...yo compito... ...y doy el 100%... ...siempre lo digo así... ...y entonces ha sido... ...Vicente de Cemento Vargas... ...quien, bueno... ...ya está... ...pasando a formar parte oficialmente... ...ya como lo habíamos anunciado... ...no... ...en el fanpage oficial... ...el... ...el evento peruano... ...más importante de MMA... ...y deportes de combate... ...muchas gracias Vicente... ...gracias... ...bisprecheros... ...lo yPage... ...ANDOU ...bag hemis... ...heh... ...agis... ...hvet成...